¿Tenemos una pequeña curiosidad? ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, esa es una cuestión a la que me gustaría contestar con la máxima transparencia y con el mayor rigor posible. Es que lo sabía. Ay, yo también lo sabía. Por favor, mamá. Let's regain our faith in extraordinary politicians. Aquarius, the human being is extraordinary.